Hay córner que va a tomar el equipo de Racing, punta derecha del ataque 27 minutos de la primera parte, le va a pegar Diego Sosa con pierna zurda Está Verón Lupi, va a entrarle también con pierna derecha Tuya y Mía en el aire, por el espectador 810 AM Por el espectador.com barra en vivo, por el mundo y por el circuito core Y por supuesto, para cada rinconcito del interior del país Ahí llega Verón Lupi, centro bien tirado, cabezazo que da y no más ¡Gol! El offside de Octavio Gol, pero offside de Octavio Levanta la bandera a Dayana Y dice que Octavio está inhabilitado Era el primero de Racing Era de Rivero Pero Dayana dice, por ahora no Veremos que dice el bar Bueno, estoy observando acá la reiteración en mi celular Es de bar, ¿eh? Es de bar Es de bar Se la jugó a Dayana Fernández ¿Está en el borde de la chica los dos? Sí, entre el número 9 y un jugador de la luz Que está por el otro sector de la cancha, creo que es Enzo Castillo El centro al área, primero que nada Un cabezazo de un jugador de Racing Y en la segunda pelota salía mal Fabricio Correa Y ahí lo anticipó con la cabeza a lo goleador, ¿no? En la zona del chocolate El número 9 desde el Olimar Hablo de Octavio Rivero Levantó rápido la bandera a Dayana Fernández Pero me parece que es de bar La están chequeando Porque hay un jugador por el otro parante O sea, en el primer palo, ¿me explico? Es la clásica misma línea Si es gol Puede ser gol perfectamente Pero es dudosa Es dudosa la incidencia Yo creo que acá le tengo que dar la derecha a Dayana Fernández Porque ante la duda está perfecto O sea, porque si no es como poner dos macacos de torta ¿Me explico? Poner un macaco que se casa, ¿no? Poner a la pareja del primer asistente Al varón y a la dama de segundo Y ahí, o sea, es como solo depende del bar Que creo que en un futuro Lamentablemente va a ser así Porque tienen poca incidencia a veces los líneas Pero bien Dayana Fernández Porque levantó la bandera Estaba muy solo Rivero, ¿no? Muy solo Rivero en el segundo palo Pero bueno, están chequeando esta incidencia Que puede ser o no Gol para el Racing Club de Montevideo Como la bajó ese delantero La dejó dormida Seguro pasó por dormir el colchón Y se hizo mi empresa líder en descanso Avenida Italia Esquina Presidente Berro Dormire.com.uy Están chequeando el bar Es una jugada de misma línea Están los dos al borde del área chica Ahí están los dos Yo creo que en principio le pudo a la derecha a Dayana Fernández Puede llegar perfectamente Offside Lo que temo yo, sinceramente Es el trazado de líneas acá en el Roberto Lo temo No sé de dónde colgar la camarita Pero en este fútbol hemos visto cada chanchada Con esto Pero a ver Que la verdad Un estadio como el Parque Roberto Permitime dudar De cómo van a ser el chequeo de las líneas Bueno, sí Eso pasan todas las canchas A ver Es gol, ¿eh? Gol 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 Finalmente De la escuelita de esa llaga Octavio Rivero Cabezazo en el área Trascorner De Veranlupi Salió mal Fabricio Correa Y aprovechó Octavio Rivero Que anticipó Y con golpe de cabeza Termina descritando el 1-0 de Racing Primero se había anulado El VAR dijo que es gol Lo festeja Octavio Rivero Rasiguno en el lucero Con la caña al hombro como si estuviese a orillas del Olimar Allá en su querido 33 Apareció Octavio Rivero Primero el centro de punta derecha Creo que el que desvía el balón Con un cabezazo forzado Es Hugo Magallanes Y en el segundo palo El ex hombre de Nacional Puso la cabeza Antes Que la mala salida Del arquero Fabricio Correra Para ponerle la apertura A la tarde Y la primera sonrisa De gol en el Roberto Es para Racing Que está ganando 1-0 Sobre la luz Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Le pueden denar Brian Ferreira Se perfila el 32 Está también Quintana con la 30 Y en otros Osores El número 10 Es el que fue víctima De la infracción Pero tiene pinta Por cómo lo veo Perfiló desde acá Que le va a pegar Ferreira Transmite en tuya y mía Por el espectador 8-10 AM Por el circuito Cori Para todo el interior del país Y por el espectador .com barra en vivo Para todo el mundo 81 ya Gana Racing 1-0 Con gol de Octavio Rimero Se acaba de quedar con 10 El equipo Rasenguista Lo expulsaron a Magallanes Tiro libre Dentro de la medialuna Al borde del área ¿Quién va? ¿Es Quintana? Llega el 30 Quintana Al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! ¡Gol del equipo de Aires Puros! ¡Gol de Juan Quintana! Tiro libre Al borde del área Dentro de la medialuna Para el equipo visitante Expulsión también de Magallanes Para el local Y tras todo eso También cae el empate Remate fuerte de Quintana Remate rastrero de Quintana Algo pasa en la barrera Hay un desvío seguro Capaz que hasta se abrió Eso descolocó por completo Al panameño Luis Mejía Que cuando se estiró Creo que llegó a rozarla incluso Pero la pelota se le mete Por el palo del arquero Por el palo de la barrera Mejor dicho Gol de la luz Gol de Quintana Se empata en el Roberto Y había dos alternativas O Brian Ferreira Para un toque sutil Y si pasaba la barrera Quizás También tenía La misma consecuencia Y si no Un zapatazo Tremendo De Juan Quintana Que estaba perfilado Para darle con mucha potencia Al balón Fue lo que ocurrió Saltó la barrera Le pegó fuerte Rastrero Ahí hubo un desvío La llegó a tocar Mejía Pero no impidió el empate Como en el arranque Pero con goles Ahora están Uno a uno Racing y la luz Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador ¡Gracias!